¿Me ayudan con la presentación, por favor? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Mejía, trabajo como administrador en iProvi, la Asociación de Proveedores de Internet en Ecuador, como administrador del punto de intercambio de tráfico. La local a la cual llamamos NAP-EC. Les voy a comentar algunas experiencias aprendidas a lo largo de la implementación, una implementación real de RPKI y validación de origen en el IXP de mi país. Las motivaciones que tuvimos para implementar RPKI son, entre otras, el enrutamiento BGP obviamente es fundamental en la operación de cualquier IXP, más aún en el NAP del Ecuador, donde el intercambio de tráfico es multilateral obligatorio y donde los proveedores levantan una sola sesión BGP contra un servidor de rutas. En ese sentido, iProvi, dentro de sus objetivos, procura coadyuvar en el fortalecimiento y el mejoramiento de la seguridad del Internet. Y creemos que al implementar la validación de origen en base a RPKI, esta característica permite mitigar el riesgo de secuestro de rutas y por lo tanto coadyuva en el objetivo de mejorar y asegurar el Internet en el Ecuador. Por eso es que tenemos ahora una implementación en producción. Vemos en la presentación, tenemos dos puntos de presencia, uno en Quito y otro en Guayaquil, cada uno con un servidor de rutas. Es en estos servidores de rutas donde se ha implementado la validación de origen. Estos servidores de rutas leen la información RPKI de unos validadores, unas máquinas virtuales que se implementaron dentro del sistema autónomo de administración de AEPROVI. Actualmente tenemos una política estricta de descartar los prefijos inválidos y los prefijos que pasan a la tabla del enrutamiento, que son válidos, son of own, son marcados al momento de enviar hacia los proveedores con una comunidad que le indica al proveedor si es que el prefijo es válido o no found. Esto con el objetivo de darle más información a los proveedores, puesto que en prácticamente todos los casos no tienen soporte los equipos de los proveedores para implementar una validación de origen o hacer una revisión de la validación en función de RPKI. Actualmente, como decía, estamos haciendo Drup de los prefijos inválidos, sin embargo, no tenemos al momento prefijos inválidos, tanto en IPv4 como en IPv6, tanto en el nodo de Quito como de Guayaquil, la cantidad de prefijos inválidos es cero, por lo tanto la política de hacer Drup de los prefijos inválidos no está afectando a ningún prefijo. En cuanto a los prefijos no found, es todavía una tarea pendiente, tenemos en IPv4 aproximadamente un 10% de prefijos no found y en IPv6 aproximadamente un 20% de prefijos no found. Esto incluye prefijos que no son de Ecuador, en nuestro punto de intercambio de tráfico existe un proveedor que anuncia prefijos de otros países, básicamente los prefijos ecuatorianos están casi en un 100% firmados y todos válidos, este 10% de no found corresponde a prefijos que salen de la administración de las organizaciones ecuatorianas. Como experiencias vividas en la implementación, puedo decir que la implementación no fue complicada, pero requiere del equipamiento adecuado y de una capacitación técnica de las personas que, de los tenedores de recursos IP. Ellos juegan un papel muy importante en esta tecnología, no solamente es necesaria la implementación del lado de Aeprovi en este caso, sino que son los tenedores de recursos los que tienen que crear algo que se llama ROA para que la validación funcione. Entonces, ellos juegan un papel muy importante y al ser una tecnología que está ingresando, una tecnología nueva, la mayoría no conoce, no tiene un conocimiento de cómo crear un ROA, cómo administrar estos nuevos recursos firmados. Entonces, necesitan de una capacitación. Nosotros, junto a la CNIG y a Cisco, hicimos un evento de capacitación previo a implementar la política estricta que les había comentado. Además, bueno, mencionar que la CNIG ha seguido trabajando en este tema y que se han hecho eventos de firma de ROAS en otros países como Costa Rica, Venezuela y Colombia, lo cual ayuda a difundir más el tema y que se tenga un mayor conocimiento sobre RPKI y validación de origen. ¿Por qué esto menciono? Porque debo, en cuanto al apoyo, debo agradecer a los tenedores de recursos ecuatorianos, el apoyo fue unánime, tuvimos un apoyo 100% de los tenedores de recursos ecuatorianos, al punto de que actualmente están casi todos firmados y válidos, pero no tuvimos el mismo apoyo de parte de organizaciones fuera del Ecuador. En el Ecuador, en el punto de intercambio de tráfico, tenemos cachés de CDN, de redes de entrega de contenido, tenemos root servers y la verdad no logramos que los recursos que estas organizaciones administran, que tengan un ROAS para poder validar o hacer que el prefijo tenga un estado de validez, un válido, que quede válido. Se recibieron algunas respuestas como que el RPKI está en un estado de implementación temprana, pero que no haya a corto plazo una visión para implementarlo. Entonces, ir, como mencionaba antes, ir capacitando a la gente es importante, pero también requiere de que organizaciones grandes como las CDNs o los administradores de root servers, también apoyen en este sentido, que en nuestro caso no tuvimos, siguen en un estado no found, que digamos no es malo, pero digamos no es el óptimo. El efecto que hemos tenido sobre la política no ha sido, no hemos tenido problemas, simplemente ha generado un tiempo adicional para los proveedores, de vez en cuando hacen cambios en su infraestructura o los usuarios finales cambian de proveedor y un prefijo pasa de estar válido a inválido, pero nos ha involucrado contactar al proveedor para que haga los cambios respectivos, lo cual no ha sido mayor problema, pero sí involucra una atención adicional de parte nuestra y de los proveedores. La idea es que a futuro el RPKI también sea parte de la cultura de los mantenimientos que hacen los proveedores. Simplemente eso. ¿Tienen alguna pregunta? Pues muchas gracias. 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 Gracias.